Hola, queridos seguidores de mi canal Whatchandlearn, bienvenidos a mi canal Alilbrahim Ceyhan Finalmente confesó que sí, nos casamos con Sla, pero todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Alilbrahim Ceyhan finalmente rompió su silencio. El famoso actor respondió preguntas que se han hecho durante mucho tiempo e hizo una confesión que sorprendió a sus fans. Sí, escuchaste bien. Alilbrahim Ceyhan abrió el telón de una historia de amor silenciosa y reveló una verdad que se había mantenido en secreto durante mucho tiempo. Ceyhan finalmente confirmó su relación con la exitosa actriz Sla. Sin embargo, en lugar de la esperada noticia de la boda, surgió una interesante explicación sobre los motivos de la confesión. Explicó que debido a su apretada agenda de trabajo y agenda apretada, no tuvieron la oportunidad de coronar su amor con una boda. Ceyhan, quien sorprendió a sus fans con esta afirmación, también dio pistas sobre cuándo comenzó su relación. Se dice que el proceso de unión del dúo comenzó en el set del proyecto donde se conocieron. Sin embargo, ambos prefirieron mantener su relación fuera de la vista, evitando dar demasiados detalles sobre su vida privada. Ceyhan también se refirió a los aspectos de su relación con Sla que se reflejaron en la prensa y habló de las dificultades que vivieron en este proceso. Manifestó que a pesar de la presión de ser seguidos constantemente por los medios, prefirieron guardar silencio para preservar su relación. Pero este periodo de silencio ya ha terminado. Alil Brahim Ceyhan declaró abiertamente su relación con el amor de su vida y dio pistas sobre lo que planean a futuro. El famoso actor, quien dijo que harán todo lo posible para hacer planes de boda a pesar de su apretada agenda de trabajo, alegró a sus fans con esta buena noticia. Esta confesión, que tuvo un gran impacto en las redes sociales, emocionó a los fans de Alil Brahim Ceyhan y Sla. Quienes estén esperando ansiosamente más detalles sobre la felicidad y el amor de la pareja, saciarán su curiosidad con las ruedas de prensa y entrevistas que se realizarán en los próximos días. He llegado al final de mis novedades. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.